Hola amigos, estamos en la cofradía de San Jacinto en Tactic Y pues, ¡ah va! ¡Gracias! Y acá está el recadito y acá el caldo Y aquí hasta alegre la fiesta Acá en Tactic acompañan el recado con carne ahumada Vean qué delicia amigos Y ahí está el famoso tol Tol es un recipiente natural Que es utilizado para despachar el recado o el caldo Acá tenemos el caldo Y acá el recado Y más aquí Ahí viene más Allá están las señoras partiendo las piezas de carne de res Y ahí está Estamos transmitiendo para Guatemala Cultura Viva Estamos en Tactic Y nos, como siempre Con el previo permiso nos metimos hasta la cocina Y miren Ya está el señor Martín Tash Ya está comiendo Ahí está Miren qué rico Él ya está comiendo amigos Y pues, un saludo ahí a Guatemala Cultura Viva en YouTube Ahí va a ver este video de Ángel Martín Tash Éxitos para su página Que realmente hoy estamos haciendo todo lo posible para poder documentar Como que Tactic nos tiene como un imán Recordá que ya como que cuatro veces hemos estado viniendo Y hoy, pues, la excepción de que hubo un derrumbe Luego del derrumbe, pues, nos quedamos casi una hora varados Posteriormente, pues, ya estamos por acá Aquí disfrutando esta comida Tactic Y agradecerle a los cofrades Natividad Suk También don Alfonso Bukchok Son grandes amigos Excelente Y por ende, pues, nos han abierto la puerta Y tal, como vos lo dijiste en tu transmisión Como que estuviéramos en casa Exacto Que lo tenemos casi toda la mano Y aquí a la hija también Ahí está Vamos a ver Venga, venga, venga Ella es la hija de nuestra buena amiga Natividad Suk Su nombre Y cuéntenos también sobre estas tradiciones Ah, bueno, mi nombre es Xquik Natividad Este, Bukchok Y, pues, las tradiciones, ¿verdad? De feria en honor a la Virgen de la Asunción Y al Patrón de San Jacinto Pues, ya es una tradición de hace muchos años Que se espera siempre que sigan Sigan, ¿qué? O sea, prevalezcan para Y sin duda alguna, ella va a seguir La tradición de su mamá Sí, mire, ahí vamos a ver Excelente No hay una de las bendiciones que creo que te recibieron Con carnita en la mano Exacto Bueno, yo creo que es lo Valió la pena viajar hoy Sí, valió la pena Muchas gracias a las personas que nos están viendo Pues, nada, de que los invitamos a que Conozcan más sobre la cultura, ¿verdad? Porque poco a poco Este, se ha ido Este, perdiendo Las costumbres y tradiciones, ¿verdad? No solo únicamente para las fechas del 15 de septiembre o algo Sino que durante todo el año, ¿verdad? Bueno, muchas gracias Esta es la comida, muchas gracias Esta es la comida tradicional tactiqueña Donde es carne ahumada Con el caquique O sea, el recadito esto, ¿ve? Este recadito que ustedes pueden ver por acá Y que uno, con la mano Lo lleva en la boca Bueno, ya Sabroso Ya lo degustó Y pues, disfruta tu comida, Mate Y pues, ahí lo van a ver en Guatemala Cultura Viva en YouTube Saludos y bendiciones, amigos Gracias